Música Ya claro, porque dentro de un mes ya estaremos compitiendo, o sea que tenemos que estar concentrados sobre todo en la pretemporada, en los entrenamientos y los partidos que tenemos hacerlo de la mejor manera posible y ganar poco a poco pues tener el físico que tenemos que tener y para pues llegar al primero partido del año contra el Getafe y listo Es que cada jugador quiere jugar, pues yo por supuesto quiero jugar y quiero apostar a un sitio de titular, voy a dar todo para jugar, luego como he dicho el entrenador va a elegir, luego yo voy a dar todo en el campo y luego Ayago va a dirigir los centrales y bueno el equipo y hay que respetar su decisión, pero sí que claro que quiero jugar y hacer una buena temporada. Ya es verdad que son lesiones muy importantes, muy graves y lamentamos todos que nuestros compañeros se lesionan, pero bueno esperemos que vuelven lo más antes posible en el campo, en el terreno y una buena recuperación sobre todo. Ya eso es, luego pues Ayago va a elegir, es el mister y él va a decir dónde tengo que jugar, luego pues es verdad que se ha lesionado Miquel, pero bueno habré un sitio, pero yo lamento más la lesión que el hueco que deja, porque Miquel es un jugador importante que ha jugado bastantes partidos el año pasado y bueno que lamento más su lesión que otra cosa. Yo creo que ha sido más por mala suerte que otra cosa, que sea el caso de Diego o de Miquel, luego son cosas que pasan y hay que aceptarlas y sobre todo pues ya estamos concentrados en la temporada, en los partidos que tenemos y bueno aunque están lesionados pues hay algunos que están aquí también del equipo, del Sanse que van a subir y ya tenemos que asumir el papel. Ya bueno, va a ser una campaña, una temporada bonita para todos, que vamos a competir con la Copa, con la Liga y la Champions de la Europa League y bueno eso es importante para todos los jugadores, la experiencia también europea es importante para los jugadores. Bueno, eso es el tema del club, luego si ellos quieren reforzar el equipo pues los jugadores que van a venir serán bien recibidos como siempre y para dar un plus al equipo eso sí, por qué no. Mucha gente dice que es clave el principio de la temporada, el primer partido sobre todo y la verdad que desde hace no sé cuántos años pero es verdad que desde hace años ya empezamos bien, hemos empezado los partidos ganando y hay que seguir así, ¿no? Es importante además que jugamos en casa, o sea que son tres puntos importantes para empezar bien la Liga. No, es que no tengo ninguna preferencia, solamente pues con el equipo que nos toca quiero ganar, queremos ganar sobre todo luego que nos toca un Milan o un grande equipo, si están en este nivel es que merecen y echen el nivel para estar aquí, entonces ya tenemos que concentrarnos más en nuestro juego, en nuestro equipo que al adversario. Ya que lo hemos demostrado contra equipos grandes como el Madrid o Barcelona y hemos tenido esta continuidad en los partidos, hemos ganado dos partidos que al principio eran complicados o difíciles y hemos ganado, bueno, hemos demostrado que podíamos ganar, o sea que tenemos confianza, pero tampoco tenemos, bueno, que tenemos los pies en el suelo, pero trabajamos para esto, para hacer una buena temporada e intentar competir en las tres competiciones, si se puede. Es especial, sí, porque es mi ciudad y conozco bastantes jugadores ahí y bueno, ya empezamos con los piques y bueno, pero bueno, eso ya sé que tenemos que hacer un buen partido y que vamos a ganar, es lo que les he dicho. a mis compañeros de Toulouse. Y además que el Toulouse ya van a empezar pronto la liga y están ya rodeados, vamos a decir, y es más un equipo físico que técnico, vamos a decir, pero que va a estar, bueno, va a estar bien, porque vamos a tener que responder físicamente también, son muy atléticos y bueno, van a por todas, o sea que va a ser un partido bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!